Cien Días de Oración Día 69 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16 Hoy miércoles 3 de junio del 2020, oremos por la bendición de Dios sobre los miembros que operan taxis en la ciudad de Panamá, usándolos como centros móviles de influencia, que Dios les provea de palabras adecuadas para dar su mensaje en tan corto tiempo. Roguemos a Dios por un centro de influencia en Batamgan, Cambodia, que incluye un gimnasio, un restaurante vegetariano, un parque infantil, una capilla. También proveen educación para la salud, educación musical y una escuela de idiomas. Oremos por la bendición de Dios en este enfoque multifacético, y que les ayude a crecer en su ministerio, y así puedan seguir acercándose a las personas cuyos corazones Él ha estado preparando. Oremos por el Ministerio Adventista de un nuevo Centro de Recuperación de Adicciones en Orlando, Florida, y que está ayudando a combatir la epidemia de opioides. Pidamos a Dios por millones de personas que anhelan liberarse de la adicción de esta sustancia que les ayudaba a liberar dolores. Oremos por el próximo evento de evangelismo de grupos pequeños que desarrollan varios ministerios de mujeres en la región occidental de Nigeria. Que Dios bendiga sus planes.